Mototaxi está sin pasaje al Arife, sin obras y artesanas con productos acumulados que no pueden comercializar. Esta es la realidad que se vive a consecuencia del COVID-19 que paralizó casi todas las actividades productivas, manifestó el recién ungido líder municipal de la FUSIOC, Miguel Espadas Flota. Las carencias, la falta de empleo. Por ejemplo, si te hablo del tema de mototaxi, pues ya ves que nuestro puerto en el mototaxi son que estén las escuelas activas. Anotó que incluso los ararifes que solían buscar colocación en los polos turísticos de la entidad se han quedado sin opciones. Lamentablemente no hay opción. Vemos que ahorita, por ejemplo, todo está detenido. No hemos podido retomar ese tema. Espadas Flota, quien recién rindió protesta como líder municipal de esta federación, resaltó que su principal objetivo al frente de la FUSIOC es el de gestionar fuentes de empleo, en especial la reactivación del sector de la construcción.